A las 10 y 37, las 9 y 37 en Canarias, saludamos en conexión con el Centro Territorial de Televisión Española en Aragón a Pablo Echenique, que es candidato de Podemos a la presidencia de Aragón. Señor Echenique, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Aquí un gusto estar en Televisión Española. Un placer que nos acompañe esta noche. Además, pues a tan pocas fechas de que empiecen a constituirse, ya lo sabe, primero el 13, ayuntamientos y después comunidades. Si no estoy mal informado, se constituyen las Cortes en Aragón el día 18 de junio. Exactamente, así es. ¿Y cómo van las negociaciones? ¿Cómo van los pactos? Van muy bien. Hemos iniciado nuestra ronda de diálogo con la ciudadanía, con la sociedad civil, en una ronda que hemos llamado Pacto Ciudadano, y eso nos ha servido para escribir un decálogo de medidas que consideramos, por un lado, urgentes y, por otro lado, de cambio real. Ahora que hay tantas fuerzas que se apuntan a liderar el cambio, queremos constatar hasta qué punto llega esa voluntad y hemos consultado con la sociedad para que no seamos simplemente Podemos los que dejamos esas medidas de cambio, sino a la ciudadanía en general. Bueno, y ahora, hoy mismo hemos presentado al PSOE y en los días sucesivos presentaremos a las demás fuerzas este decálogo y esperamos que a estas fuerzas les parezca, como nos parece a nosotros, que estas medidas son muy útiles y que hay que ponerlas en marcha lo antes posible. Vayamos por partes, porque, y enseguida le preguntaré concretamente por ese decálogo que ha presentado en el día de hoy Podemos en Aragón, los resultados, para tenerlos todos en la cabeza, los resultados en las elecciones fueron el Partido Popular, que obtuvo 21 escaños, el PSOE 18, Podemos 14, el Partido Aragonesista 6, Ciudadanos 5, La Chunta 2, Izquierda Unida 1. Bueno, a la luz de estos datos, usted dijo inmediatamente, pasados pocos días, que no descartaba, no se quitaba usted, ni mucho menos de la carrera a la presidencia. ¿Sigue manteniendo intactas esas opciones, esas posibilidades? Lo que dijimos justo después de la noche electoral, como respuesta también a que el PSOE dijera el primer día que la única opción era un gobierno del PSOE, fue que eso no estaba claro, y en que además preferíamos hablar de medidas y de políticas antes que de sillones. Lo que aquí está en duda es que el PSOE tenga voluntad real de liberar un cambio. Es verdad que ha cambiado su discurso, es verdad que ha cambiado sus formas, pero todavía está por ver que tenga voluntad real de hacer las cosas de otra manera, y en ese sentido nosotros hemos puesto, como decía, las medidas encima de la mesa, estamos ansiosos de saber qué piensan las demás fuerzas y en función de la voluntad real de cambio, creo que es entonces cuando se tendrá que decidir qué fuerza es capaz de llevar adelante este programa de cambio que es muy necesario en estos momentos. Pues vamos si le parece con esas propuestas, ese decálogo que han presentado en el día de hoy, no sé qué es lo que usted quiere destacar más, hablan de cambio real, no solamente de lavado de imagen, lo repiten varias veces, y a mí una de las cuestiones que me ha llamado la atención es esa creación urgente de una oficina de lucha contra la corrupción, el clientelismo y el despilfarro, una de las primeras medidas. Claro, la corrupción tiene muchas formas, a veces es simplemente pura ilegalidad, es algo que un juez puede llevar a personas a la cárcel, ¿verdad?, por hacer ciertos actos ilícitos, pero hay otras formas un poco más complejas de utilización de las instituciones públicas para el servicio de una minoría. En Aragón tenemos una variante endémica de este tipo de corrupción legal, podríamos llamarla, que es lo que llamamos clientelismo, es la utilización de ayuntamientos, de comarcas, de diputaciones provinciales para manejar una cierta cantidad de presupuesto, básicamente a dedo, generando dependencias en la ciudadanía que luego condicionan los resultados electorales. Y por último hay otra variante todavía más útil, que es la de utilizar el dinero público para obras, para eventos, para inversiones, en definitiva que son desastrosas, que para la ciudadanía en general no producen ningún beneficio, aunque para unas pocas empresas, amigas de gobierno, sean muy lucrativas. Entonces entendemos que esta oficina debe ocuparse de todas estas variantes, no solamente de aquellos ilícitos que se hayan producido, y en Aragón tenemos ejemplos ilustres como el caso de plaza o todos los millones de euros que han desaparecido de la CAI, una de las cajas rescatadas en nuestra comunidad autónoma. Y otra de las medidas que me gustaría destacar, si usted quiere destacar cualquier otra de las diez, porque son diez, pues evidentemente usted se las conoce mucho mejor que yo, pero a mí me ha llamado la atención el hecho de que, creo que la tercera medida que proponen, las entidades financieras que suscriban acuerdo de colaboración con la Diputación General de Aragón no provoquen desahucios de vivienda habitual sin alternativa habitacional. Es la tercera medida que ustedes ponen sobre la mesa. Quien quiera pactar con Podemos tendrá que aceptar esta medida. Claro, no puede ser que el dinero público, el dinero que es de todos y que definitivamente aportan los ciudadanos con sus impuestos, se utilice para financiar a empresas que están violando en este caso los estándares internacionales de derechos humanos y también la normativa de la Unión Europea. Nosotros entendemos que, además de hacer leyes, además de crecer el parque de vivienda pública para el realojo de estas personas, la administración pública, mediante los convenios que firma, mediante los productos que adquiere o mediante los servicios que contrata, tienen una fuerte capacidad negociadora para decir cómo piensa que han de hacerse las cosas. Y en este caso, en caso de los desahucios, es, como todo el mundo entiende, una vergüenza en nuestro país y entendemos que es obligación de las administraciones públicas autonómicas también decirle a los bancos que todavía desahucian sin alternativa habitacional que eso no puede ser y allí donde se produzca que vamos a mover el dinero, que vamos a llevar el negocio que produce la Diputación General de Aragón, en este caso, a otros bancos que se comporten mejor, que también los hay. Bueno, enseguida abro la mesa a los analistas para que también le puedan formular preguntas. Entiendo que en clave territorial y de lo que estamos hablando, que son los pactos en Aragón, pero quiero conocer su opinión sobre un asunto de los que se está hablando estos días, porque, bueno, Podemos se presentó con su marca en comunidades autónomas y un ejemplo de buen resultado es precisamente Aragón y no lo hizo así en ayuntamientos. Usted es más partidario de cara a futuros comicios, estamos pensando en las generales, de esas listas de unidad popular que han tenido éxito en los ayuntamientos o de la marca Podemos para las geniales. Bueno, en principio no ha habido ningún dato determinante que nos lleve a variar la hipótesis que se determinó en Congreso de octubre fundacional de la organización. En ese Congreso se aprobó por gran mayoría la estrategia de no ir a las elecciones municipales, no fue muy entendida en esos momentos, incluso por parte de nuestro movimiento, la de acudir con nuestro propio nombre a las elecciones autonómicas y la de ir también con nuestro propio nombre a las generales. Es verdad que ha habido grandes éxitos en las candidaturas de unidad popular y estamos muy contentos porque de algún modo valida esta hipótesis, como comentaba, pero también es verdad que solamente en algunas ciudades, Madrid es un caso paradigmático, han obtenido las candidaturas de unidad popular más votos que Podemos en ese mismo municipio. En Zaragoza, por poner un ejemplo que me toca de cerca, y en un ayuntamiento en el cual la candidatura de unidad popular ha ido muy bien, Zaragoza en Común, realmente nos separan poquísimos votos a Zaragoza en Común de Podemos en el municipio de Zaragoza. Creo que hay que analizar los datos, hay que estudiar todas las hipótesis, pero de momento no hay ningún dato concluyente que sugiera que ir a las generales con nuestro propio nombre, con nuestro propio logotipo, sea un error o sea un problema. Por lo tanto, de momento, nosotros mantenemos esa hipótesis y seguimos analizando la realidad como nos gusta hacer. Le voy a presentar ya a los compañeros de viaje esta noche, para que le formulen preguntas, Carmen Morudo. Buenas noches, muy buenas noches. La pregunta es un tema de actualidad. Yo quería saber cómo ve usted, qué valoración hace de la visita de Felipe González a Venezuela para denunciar la vulneración de derechos fundamentales que allí se está produciendo y el trato, a su vez, a mí me parece que indigno, pero yo le pregunto a usted, el trato que está recibiendo Felipe González de las autoridades del régimen. Bueno, nosotros entendemos que los derechos fundamentales son algo central. De hecho, cuando a mí me preguntan cuál es la ideología de Podemos, a mí me gusta contestar que es los derechos humanos. Creo que es la manera de resumir nuestro programa y nuestras ideas más rápido. Y desde luego, Felipe González puede ejercer su actividad privada como estime más apropiado. Lo que sorprende es que se tenga que ir tan lejos a defender los derechos humanos como cuando comentábamos hace un momento, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ONU en su propio país. Estos derechos humanos están siendo violados cada vez que se desaloja a una familia de su vivienda habitual sin que tenga otro sitio donde podría ir. En cualquier caso, cualquier persona que se dedique a la defensa de los derechos humanos está haciendo un bien, aunque ya sea cerca de su casa o mucho más lejos. Pero, perdón, ¿está usted comparando la democracia española, por ejemplo, con la situación que existe en estos momentos en Venezuela? No, en absoluto. Son situaciones completamente incomparables, no solamente a nivel democrático, sino también a nivel económico, de recursos, de latitud, de países con los que hace frontera, de clima, de ecología. No tienen nada que ver, ¿no? Los dos países. Lo que digo es que hay violación de derechos humanos en España y que necesitaríamos a personas formadas y valientes como el señor Felipe González y a mucha gente más para poder defenderlos también aquí y que se dejen de violar. Burnet, José María Burnet. Hola, buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? A mí me llama mucho la atención su trayectoria, ¿no? Creo que es usted una persona de mucho mérito. No solo por ser doctor en física, sino incluso por su capacidad, por las cosas que he leído sobre usted, de bromear incluso con su situación, con su discapacidad, ¿no? Le he leído bromas sobre, por ejemplo, el hecho de que pueda usted circular a 13 kilómetros por hora, diciendo que eso es una ventaja. Y le he oído bromear también con la circunstancia de que una persona en silla de ruedas, pues que la gente tiende a creer que es buena persona y no tiene por qué serlo. Y creo que citaba el caso del ministro alemán de finanzas, ¿no? De Wolfgang Schoeman. Eso es. Bueno, entonces, yo lo que le quería preguntar. Hay mucha gente que a ustedes les ve con prevención ahora en España. Teniendo en cuenta esa trayectoria de usted, su dedicación a la política, cuando quizá hace un par de años, no sé si se lo había realmente planteado con esta intensidad, ¿Usted por qué cree que en España se les está atacando por el lado de crear cierto temor a lo que puedan representar? ¿Y qué diría usted a esos sectores sociales que a ustedes les ven con prevención, con miedo, incluso, sobre lo que pueda representar su capacidad de influencia en la política española? ¿Qué haría usted para pinchar ese globo del miedo hacia lo que ustedes puedan representar? Yo le invitaría a que asista a cualquier asamblea de Podemos o a que hable con cualquier persona de Podemos. Creo que ese es el mejor antídoto para descubrir que somos gente normal, ¿no? El miedo que se intenta difundir hacia nosotros en algunas ocasiones, desde mi punto de vista, es un error estratégico. No solamente es mentira, sino que además es un error por parte de nuestros adversarios políticos. Es algo que ha funcionado en el pasado, pero nuestra sociedad ha madurado políticamente de una manera muy significativa en los últimos años y este tipo de estrategias tan básicas para desacreditar al adversario político ya no funciona. La gente es mayor de edad y para decidir su voto utiliza criterios mucho más complejos que algo tan sencillo como esto. No obstante, yo siempre digo y lo mantengo aquí, que yo entiendo a esas personas que dicen bueno, esta gente dice lo que yo pienso, esta gente hace un buen análisis, pero todavía queremos ver cómo gestionan las instituciones. Creo que es una prevención legítima que tiene la ciudadanía y por eso creo que es buena noticia que haya más de 140 diputados y diputadas autonómicos de Podemos después de las elecciones del 24 de mayo y que podamos demostrar que además de tener un buen análisis, además de decir cosas que mucha gente piensa, también somos capaces de sacar adelante leyes, de sacar adelante medidas en los parlamentos autonómicos. Es verdad que lo venimos haciendo desde mayo, desde junio del año pasado en el Parlamento Europeo, pero el Parlamento Europeo está un poco lejos, la gente no lo tiene tan cerca de casa como una institución autonómica. Esa prevención me parece legítima y estoy feliz de que podamos empezar a demostrar nuestro trabajo también en los parlamentos autonómicos. Seguimos por este otro lado a la mesa. Juan de Colmanero. ¿Qué tal, señor Echenique? Buenas noches. Encantado de verte. Mira, hay una cuestión que acaba de decir que me ha llamado la atención. De hecho, hemos iniciado y llevamos un tiempo iniciando una ronda de contacto con los ciudadanos. ¿No teme que los ciudadanos entiendan que más que ronda ha sido un intercambio de cromos en Aragón, con el Partido Socialista, para cambiar la comunidad por el Ayuntamiento de Zaragoza? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si me permite, ¿qué le parece que Pablo Iglesias se reúna en secreto y en un reservado con Pedro Sánchez para llegar a acuerdos o pactos postelectorales? Bueno, respecto de la primera pregunta, lo que tengo que hacer es decir la verdad y, por tanto, descartar categóricamente esa opción, como además se lo transmití a Javier Lambán en el primer contacto informal que tuvimos. Para que te hagas una idea, hace poco en una entrevista me preguntaban por un dato de las conversaciones de Zaragoza en común con el PSOE y tuve que contestar que no lo sabía porque de verdad no lo sabía, porque las conversaciones son independientes, somos organizaciones que no le decimos la una a la otra lo que tienen que hacer y además entendemos que la lógica del reparto de sillones es una lógica que nos ha traído en parte a este desastre y, por tanto, la hemos descartado de plano. Se llegó a sugerir en la prensa. También tengo que decir, en honor a la verdad, que nunca se nos llegó a proponer, pero si se nos hubiera llegado a proponer la habríamos descartado inmediatamente. A respecto de la segunda pregunta, ¿me la podrías recordar? Sí, Pablo Iglesias reunido en un reservado en secreto con Pedro Sánchez, bueno, después de que allá mismo le dijera durante mucho tiempo que era necesario siempre la luz y taquería, fue que nunca se reuniría en secreto. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que esta reunión de Pablo con Pedro Sánchez no se ha decidido nada. Ha sido simplemente una toma de contacto, de la misma manera que la toma de contacto que he tenido yo con el cabezalista del PSOE o de Izquierda Unida o de Ciudadanos. Aquí en Aragón la hemos hecho a puerta cerrada porque nunca habíamos hablado y necesitábamos intercambiar una serie de gestos, de palabras para romper el hielo y luego salimos a la prensa a explicar lo que allí habíamos hablado. Creo que este encuentro tiene que entenderse también en ese contexto. Los encuentros en los que decidimos cosas, subimos los documentos a internet y, bueno, de hecho ahora en Aragón estamos planteando incluso que se puedan retransmitir en directo. Este encuentro de Pablo con el líder del PSOE no lo enmarco dentro de un acuerdo o de una toma de decisiones. Por lo tanto, no le doy mayor importancia. Víctor Alafora. Buenas noches, señor Echenique. A ver, hace unos días ustedes comentaban que Javier Lambán y usted todavía no habían empezado a hablar de quién iba a ser realmente el candidato a la presidencia de Aragón. Dicen que solo le separan un punto porcentual, pese a la diferencia de escaños que al PSOE tiene 18 y usted es 14. ¿Ya han empezado a hablar de quién va a ser el presidente de Aragón? Esa es la primera pregunta. Y la segunda. Usted dijo que no solamente era importante unos cambios de programas y de actitudes, sino que además se necesitaba para apoyar a los socialistas el que dejaran de ser mayordomo de los privilegiados. Me gustaría que me explicara un poco más esa frase. ¿Qué quería decir con eso? Bueno, en primer lugar decir que no, que no hemos empezado a hablar todavía de investidura. Hay que decir que el Partido Socialista ha respetado un poco el esquema que nosotros queríamos mantener, que es el de primero hablar de medidas y después hablar de investidura. Y de momento estamos empezando a hablar de medidas. Hoy ha habido la primera reunión formal entre los equipos de diálogo y no se ha hablado de investidura en ella ni he hablado yo de investidura con Javier Lambán. Cuando hayamos pasado la fase de ver en qué políticas estamos de acuerdo, creo que tendrá sentido decidir quién las puede llevar a cabo mejor o peor. Y por lo tanto, en estos momentos no funciona de esa manera lo que estamos hablando. Y de nuevo me he vuelto a meter tanto en la pregunta que se me ha olvidado tu segunda pregunta. Pues la segunda pregunta es, ¿qué quería decir cuando dijo que los socialistas tenían que cambiar su actitud y su programa para no ser mayordomo de los privilegiados? Claro, claro. Esa es la clave de este proceso de conversaciones postelectorales que están teniendo lugar. Aquí básicamente, por lo menos en Aragón, pero en otras comunidades también, hay una única duda, que es si el Partido Socialista ha cambiado su discurso o ha cambiado algo más. Que ha cambiado su discurso ya lo hemos visto. Ha llegado a proponer en Aragón medidas que llevábamos en el programa en Podemos, y creo que no ha pasado únicamente en Aragón, pero claro, estamos hablando del mismo Partido Socialista que reformó la Constitución con nocturnidad y alevosía en el final de la última legislatura de Zapatero, el mismo Partido Socialista que inició la cadena de recortes, que luego el Partido Popular ha tenido mucho placer en profundizar, y el mismo Partido Socialista que en el Parlamento Europeo está votando a favor de un tratado que solo beneficia a las grandes multinacionales europeas y norteamericanas y perjudica los derechos de la mayoría, o que en Andalucía se está negando a adoptar medidas tan sencillas como las que propone Podemos allí para un apoyo en vestidura. Entonces, bueno, eso es lo que está por ver. Y por eso nosotros queríamos empezar por ahí. Queríamos ver si esa parte del Partido Socialista que ha servido los intereses de unos pocos, de los privilegiados, de la gente que más tiene, realmente no es ahora la que decide, realmente el PSOE ha cambiado, y ahora ha decidido con hechos, no solo con palabras, dedicarse a enriquecer a la mayoría y no solamente a un 1%. Creo que esa es la clave de estas conversaciones que están teniendo lugar y por eso nosotros hemos querido empezar por ahí. Pero es evidente que una parte del Partido Socialista ha sido en los últimos años mayordomos de los privilegiados. Creo que es evidente. Pues tenemos que irlo dejando aquí. Y son las 11 y 2 minutos del día 8. Y recuerdo por donde empezábamos la conversación, que el próximo día 18 pues tendrá que constituirse las cortes en Aragón. Y le voy a insistir de nuevo, sigue usted manteniendo a esta hora del día 8, a falta de 10 días, intactas sus opciones de ser el presidente de su comunidad, de Aragón. ¿No? Mantenemos intactas el deseo de hacer las cosas de otra manera. Creo que si eso se da, lo de menos para la ciudadanía de Aragón es quien esté al frente de esas medidas siempre que se lleven a cabo. Yo espero que se puedan llevar a cabo y que podamos cambiar las cosas. Señor Pablo Chenique, candidato de Podemos a la presidencia de Aragón, muchas gracias por haberte anotado con nosotros esta noche. Un placer escucharle. Muchas gracias. Un placer. Buenas noches. Gracias.